Cuando fue el día que dijiste copa mi calma Y te decidiste a senterte y malgría tu pensa Siempre habrá un precio que pagar Y un invierno Pedirle a cualquiera que elija y elija el dinero El ley del imperio se alta y es triste dar Como compras, yo quiero que escupas el chicle y libre dar Como besas porque con tu amor Y todo lo hará Porque con tu amor haremos Veneno Yo soy del día que aceptaste Entregarte Para sumarte al brillo y restarte el contraste Siempre habrá un paso para dar Y un invierno Y un invierno Pedirle a cualquiera que elija y elija el dinero El ley del imperio se alta y es triste dar Como compras Yo quiero que escupas el chicle y libre dar Como besas Porque con tu amor Todo arderá Todo arderá Porque con tu amor Y un invierno Y un invierno Lo haré Y un invierno Y un invierno Que tu amor Todo arderá Y un invierno